Hola que tal Ya está con los bostezos Como estáis? Espero que super bien Bienvenidos un día más a mi canal Para los que no nos conozcáis, yo soy Raquel Este de aquí es Lilo Y esto es RackBCN En el vídeo de hoy os traigo este super maquillaje Es decir, si queréis pasar De esto A esto Quedaros A ver el vídeo Mirad que cosita tengo, mirad que cosita Tengo Como se puede ser tan bonito Como se puede ser tan bonito Lilo Eh? Bueno le dejo Y os voy a explicar todo lo que os tengo que explicar En este vídeo que son un montón de cosas Bueno pues ya habéis visto el antes Y el después, al final del vídeo Os voy a poner paso a paso como lo he hecho Quiero hablar de Mi experiencia con una Escuela de maquillaje online En la cual he estado realizando Un curso Como sabéis yo soy maquilladora Estilista Y el mes pasado se pusieron en contacto conmigo Para que probara Y testeara Uno de sus cursos De maquillaje online Yo les dije que me dejaran unas semanas Para poder ver Para poder comprobar Como iba el curso La dinámica y tal Y si a mi me parecía realmente Que merecía la pena Os lo contaba por aquí Así que os voy a contar Esta experiencia Que para mi ha sido Muy, muy, muy Enriquecedora Se trata de la escuela Online Makeup Academy Y yo el curso que he estado realizando Es el Makeup Master Pero que sepáis que tenéis Diferentes cursos Que si todos están Igual de bien Que este que he hecho yo Os digo que merecen la pena 100% Es cierto que yo tengo Mi formación De maquilladora Con Bogart Con diferentes Academias Pero bueno El mundo del maquillaje Siempre está en constante evolución Y siempre, siempre, siempre Se aprenden técnicas nuevas Que puedes aplicar a ti mismo O a tus clientes Lo bueno de esta manera Es que lo puedes hacer Desde cualquier parte del mundo Es en español Que eso también es muy importante Porque muchos cursos De estos que merecen la pena Son en inglés Y si no dominas un poquito El idioma Pues te pierdes Así que que sea en español Es un punto Súper, súper bueno Lo imparte una prestigiosa Maquilladora Que se llama Mariana Bull Que es de origen brasileño Y ha trabajado en el mundo entero Sobre todo en Estados Unidos Tanto para maquillaje personal Como maquillaje En grandes producciones De revistas de moda De cine Un montón de cosas Bueno La manera que tiene De explicar Mariana Es increíble Lo hace súper, súper sencillo Y como os he dicho Lo bueno que tiene Es que lo puedes hacer A tu ritmo Puedes empezar desde cero Tú misma te creas Tus horarios Las horas que le quieres dedicar Tienes un apoyo constante Un feedback Con tu tutor De cualquier duda Cualquier consulta Que le quieras hacer Ellos te responden La plataforma Es súper sencilla Con unos vídeos Que se ven Clarísimamente Porque yo he hecho Otros cursos online Y la imagen No era tan nítida Se nota que está Hecho por profesionales Ves todas las técnicas Al detalle Además está Súper, súper bien Estructurado Y empezamos con una introducción Con un tema Dedicado a la higiene Que es súper, súper Mega importante Si nos vamos a dedicar A este mundo Y tratar con diferentes personas El tema de la higiene Que yo no en todos los maquilladores Lo veo Eso también Os digo que distingue A un buen maquillador profesional De uno que no lo es El tema de la preparación De la piel Es súper, mega importante Siempre os lo digo Un buen maquillaje Tiene su base En la preparación De la piel Ya podemos poner La mejor base del mundo Que cueste un dineral Si no hemos preparado Bien en la piel No va a quedar bonito No va a quedar bonito Así que ese tema Para mí es de los principales Otros temas que tenéis Es el maquillaje Nupcial Maquillaje Especial de noche Maquillaje De smokey eyes Maquillaje De labios Maquillaje Para las cejas O sea Está súper, súper bien Estructurado Con puntos clave Que hacen Que un maquillaje Quede realmente bonito Realmente estético También el tema De cómo cubrir Las imperfecciones Y otro de los temas Que a mí me ha encantado Que si os queréis dedicar Al mundo del maquillaje Es con lo que más Os vais a encontrar Es con pieles maduras Ese tipo de piel Hay que saberla maquillar Y hay que saberla preparar Así que de verdad Os digo Este es un curso Súper, súper completo Os voy a dejar abajo En la cajita de información Su link Además de un código De descuento Que me han dado Para que podáis utilizar De 100 dólares El precio está en dólares Así que os lo dejo Aquí abajo Por si estáis interesadas A mí me ha parecido Muy, muy profesional Ya os digo El tener un apoyo constante Es fundamental Para cualquier duda Que os surja Tenéis un certificado Que también es muy importante Después de hacer Vuestra prueba de aptitud Que ese es otro tema También muy importante Y también tenéis acceso A muchísimos descuentos Hasta del 40% Por ser maquilladores En muchísimas de las marcas De maquillaje Como por ejemplo NYX Make Up For Ever Inglot Anastasia Beverly Hills O sea Un montón de marcas Que solamente por ser Profesionales del maquillaje Tenéis este descuento Ellos mismos Os acreditan Con vuestra tarjeta De maquillador También deciros Que tenéis acceso De por vida Y a todas las actualizaciones Que ellos vayan haciendo Que eso también Es muy importante Porque como os he dicho El maquillaje va evolucionando Y surgen nuevas técnicas Nuevos productos Nuevas formas de aplicación Y está muy bien El estar al día De todo esto Así que Mi recomendación Queda aquí Si queréis Dedicaros a este mundo Es una manera Genial de empezar O si ya tenéis Algunos conocimientos Y queréis profundizar Más en las técnicas Os digo Que es una pasada Viene súper súper Bien explicado Además del formato Vídeo Tenéis toda una explicación De cada capítulo Podéis repetirlo Podéis hacerlo A vuestro ritmo Y la verdad Que es súper súper Enriquecedor Cuando una cosa te gusta Pues nunca te cansas De formarte Y aunque haya muchas cosas Que digas Uy ya Esto ya lo sé Pues como que van quedando Ahí en una parte Del cerebro Que eso te hace Como ir asimilándolas Y otras que dices Uy pues esto yo no lo hacía Voy a probar de esta manera Que me han enseñado A ver que tal me funciona Así que os va a sorprender Os voy a dejar otra vez Aquí el link A Online Makeup Academy Y además El código de descuento Por si queréis Aprovecharlo Y ahora ya sí que Vamos a empezar Como me he hecho Este súper maquillaje Siguiendo algunas De esas técnicas Aprendidas ¡Suscríbete! 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 Y ya habéis visto El antes y el después Para que sepáis El poder Que tiene un maquillaje No hay excusas Para no aprender A maquillarse Bueno pues dejadme En comentarios Que os ha parecido el vídeo Si os gusta este tipo De vídeos De make up Cualquier consulta Que tengáis Cualquier duda Escribidmela En comentarios Os leemos A todos Y además Nos hace muchísima ilusión Si os ha gustado el vídeo Por favor Darnos un like Muy grande Suscribiros a la gente Que no esté suscrita Al canal Activar la campanita Y así Os avisarán Cada vez que tengamos Un nuevo vídeo En el canal Lilo y yo os mandamos Un beso Enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Hoy sí que está Parlanchín Hoy está muy parlanchín Dilo eh Adiós 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 Gracias.